Durante el segundo día de actividades del Gran Premio de México, el piloto australiano Daniel Richardo se dijo fascinado por la vuelta limpia que consiguió y que le abrió las puertas para hacerse del Apple Position y dejar en segunda posición a su co-equiper holandés Max Verstappen. El australiano se congratuló también porque la escudería Red Bull logró 1-2 en la parrilla de salida, posiciones que espera mantener para llevarse el triunfo en la capital mexicana. Por su parte, el británico Lewis Hamilton roza el título de la Fórmula 1 en esta temporada 2018, por lo que no vio de mala manera el hecho de salir desde el tercer lugar para la carrera de este domingo en el Gran Premio de México. Tras lo visto desde las prácticas libres, donde ambos monoplaza de la bebida energética mostraron dominio, Hamilton entendió que será complicado hacerles frente. Cabe destacar que el año pasado Max Verstappen conquistó el Gran Premio de México, por lo que Red Bull espera repetir la victoria mañana en la Catedral del Automovilismo Mexicano y tendrá de arranque a sus dos pilotos en primera fila. Notimex.